Esta es una casa finca que tiene pesebrera para dos o cuatro caballos, están pidiendo 250 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, tiene un acre y veinte que son para 50 mil pies cuadrados de tierra, tiene agua propia, es muy nueva, tiene piso en cerámica, tiene todos los ventiladores, se puede dar amoblado sin amoblar, tiene la cocina con todos sus juguetes, tiene stainless steel, negros, todo el juego de la cocina, esta es la pieza principal con el baño, y esta es la otra pieza auxiliar, este es uno de los baños, esta es la otra segunda pieza, tres cuartos del baño, aquí está el otro cuarto, este es el otro baño, esta es la parte de atrás, aquí tiene para cuatro caballos, aquí tiene para cuatro caballos, tiene cuatro caballos, tiene caballeriza para caballos, también que usted puede tener caballos, hasta cuatro caballos, tiene sus cosos para los caballos ahí, vea, tiene entrada propia, tiene 50 mil pies cuadrados de área de terreno, llame a Sergio Jaramillo, 250 mil dólares, casa con, casa finca, para caballos, llámenos, la parte de entrada, aquí tiene los caballos, casa finca, para caballos, los 150 mil dólares, o sea, con muebles o sin muebles, puede ser una rebaja, muchas gracias.